Uber es una aplicación vía celular que proporciona un servicio privado de transporte público conectando pasajeros con los conductores registrados en su servicio de taxi. Los representantes de esta compañía han señalado que pretenden operar en Campeche a partir del próximo 5 de septiembre, a pesar de no contar con los permisos correspondientes que otorga el Instituto Estatal de Transporte y de encontrarse violando más de 10 artículos de la Ley de Transporte del Estado de Campeche vigentes desde el 2008. Quiero asegurarles que por el momento Uber no puede entrar y exhorto a los ciudadanos que no se vayan con la finta de decir que porque Uber tiene una concesión pueda trabajar y los engañe porque los vehículos van a ser asegurados y seguramente las multas serán muy altas y entonces en lugar de ganar van a perder. En primera instancia, operadores de Uber argumentan que no son un servicio de transporte sino una empresa privada que opera a través de tecnología, pero en el artículo octavo en su fracción séptima especifica que todo servicio que se realiza a cambio de un precio o tarifa es transporte público, mientras que en la fracción novena establece que el servicio de transporte privado es aquel que se realiza de manera accesoria y complementaria en forma exclusiva para el transporte escolar o laboral, siempre y cuando cuente con el permiso otorgado por el Instituto Estatal de Transporte. El artículo 16 manifiesta que todo transporte que opere en cualquier zona del territorio del Estado a cambio de un precio o tarifa constituye un servicio público y cuya prestación se requiere concesión o permiso otorgado conforme a la ley de transporte a través del IET, permiso, con el que aún no cuenta Uber. Y de acuerdo a nuestra legislación, en el artículo 16, reza muy claro que si es transporte público del momento en que cobra una cantidad determinada. Entonces, todo prestador de servicio público en Campeche tiene que venir al Instituto Estatal de Transporte y hacer sus trámites. De igual manera, podrán prestar servicio de transporte únicamente los vehículos y conductores autorizados, certificados e inscritos en el registro público de transporte. Así lo informan los artículos 47 y 48, requisitos que Uber no cumple, pues sus operadores no son regulados por la dependencia estatal de transporte. Si no tienes la concesión, estás violentando el Estado de Derecho que norma el transporte en el Estado. El IET emitirá una relación de explotación, operación, multas, itinerarios y capacitación de conductores para que el servicio de transporte se ajuste a los lineamientos. Esto quede especificado en el artículo 51. Hasta el momento, Uber ha violado todas las fracciones del artículo 66 que establece que para ser titular de una concesión se deben realizar y presentar diversos requisitos, como la capacidad técnica y financiera, carta de objetivos, plan de trabajo, programa general de capacitación en sus operadores, la declaratoria de necesidad, entre otros. El Estado tiene que declarar la necesidad de que hace falta el transporte público. Es lo primero que tiene que hacer y eso se hace a través de una petición que haga el interesado. Operadores de esta empresa internacional se han negado a publicar las tarifas que manejarán en su servicio de taxi, violando así el artículo 99, en el cual se afirma que el Instituto Estatal de Transporte deberá ser quien proponga las tarifas para posteriormente ser publicadas en el periódico oficial del Estado de Campeche. La tarifa aún no puede ser pública, pero sí sabemos que va a ser muy, muy competitiva. Mientras Uber intenta convencer a los campechanos que no necesitan permiso para operar en la ciudad, el artículo 128 prohíbe que los vehículos operen sin contar con la certificación correspondiente, ya sea transporte mercantil o privado. Es así que esta empresa internacional se encuentra violando diversos artículos de la Ley de Transporte del Estado de Campeche y los operadores podrían hacerse acreedores a diversas multas de aproximadamente 40 mil pesos, como lo ha manifestado el titular del IET, Candelario Salomón Cruz y el artículo 138. Realmente el sello está en una postura de querer entrar aún fuera de toda legalidad. Quiero decirle que la empresa Uber tiene problemas a nivel mundial no solo en Yucatán, sino en todos los países donde ha querido entrar. Con imágenes de Manuel Uc para Telemar Noticias, Candy García.